Música Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde, ya lo saben, decir las netas a nosotros no nos cuesta. Yo soy Memeñamel y les doy la bienvenida a este, a este su espacio, en donde pueden darnos todos los comentarios, decirnos todo lo que quieran, externa en su angustia, porque yo sé, mis niños andan muy angustiados después de lo del nuevo aeropuerto. Y señores, mientras ustedes se siguen compartiendo y empiezan a unirse a esta transmisión, permítanme recordarles todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en La Neta Noticias, en nuestro Facebook, Twitter, YouTube, en Instagram también. Suscríbanse a nuestros canales, si nos ven por YouTube, manitas arriba, comentarios abajo, déjenos todos sus saludos, a donde nos quieren, nosotros vamos a donde ustedes quieran, pero mándenos un saludo, nosotros se los regresamos con mucho cariño. Si nos ven a través de la televisión, lo hacen por Acústica Televisión, en Total Play 160 e Easy Canal 79. Y señores, ya sin más preámbulos, aprovechen para seguir a una segura servilleta, o sea, a mí, en mis redes sociales, que me van a encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, con contenido variado, opiniones, controversia y chusco, lo que ustedes quieran, hay que hacer parte de esta bonita comunidad de las noticias, de La Neta Noticias, y sin más preámbulos, mis queridos niños, mis criaturas angelicales, se fue Texcoco. Sí, la consulta popular se acabó el día de ayer y ganó Santa Lucía. ¿A quién le extraña? A nadie. Pero el señor de abajo, de más abajo, nos tiene unas cuantas breves informativas antes de comenzar, con este su agradable noticiero de lunes. Palmas en pena, este lunes de tragedias les, les tenemos las breves más terroríficas de la historia. Para empezar, a todos aquellos que ya se veían disfrutando las mieles del aeropuerto, lujosísimo en Texcoco, van a tener que comprar más pañuelos para llorar, ya que la dichosa consulta popular de Andrés Manuel arrojó que la elección del sabio pueblo es Santa Lucía, que ganó con 748 mil votos, mientras que Texcoco se quedó con tan solo 311 mil 132. Lloren, pobres, lloren, pero sobre todo lloren, los que no saben qué pasará con sus afores mismas, que fueron invertidas en Texcoco. Lo peor del caso es que aquí no acaba toda la tragedia, ya que las redes sociales estallaron en contra del equipo de transición por invitar a mi compadre Maduro. El primero en estallar fue ni más ni menos que Felipe Calderón, el mismo que se desvivió en elogios para Hugo Chávez hace algunos años. ¿Se acuerdan? ¡Ey! Y para todos los amantes de Ford, les adelantamos que 44 mil autos marca Focus presentan fallas en México, ya que presenta un mal funcionamiento de una válvula en el sistema de combustible. Y hasta acá regresamos contigo desde el infierno, bebé. ¡Ey! Ese señor de abajo, de más abajo, como que no me está cayendo bien estos días. Y bueno, contestando a su pregunta sobre los afores, permítanme decirles, señores, que esos 13 mil 500 millones de pesos que fueron invertidos en Texcoco a través de sus afores, pues se encuentran resguardados. O eso es lo que al menos nos están diciendo los voceros de Amafore, que aseguran que no hay ningún problema, ya que hay respaldo para este dinero que fue invertido sin su autorización, por supuesto, porque a nadie le preguntaron. Pero que no hay ningún problema, que no pasa nada, que aunque ya no se construya Texcoco, que usted puede estar tranquilo si su afores se invirtió ahí, porque hay dinero que lo está respaldando y todo va a estar muy feliz y muy tranquilo, ya que dicho proyecto, y por lo tanto, pues los trabajadores van a estar salvaguardados mediante este recurso que tiene garantías. Ojalá así sea. Y no terminemos simplemente viendo cómo, pues la vida pasa y cómo ya lo hicieron una vez sin preguntarle a los asegurados si crean que su afore estuviera ahí, pues ahora a ver si no también le dan cuello a los afores. Y señores, antes de entrar obviamente en el tema que acontece en la nación el día de hoy, que es sin duda el aeropuerto, hablemos sobre Norberto Rivera, nuestro cardenal, nuestro cardenal que ya está a punto de volar, a punto de huir de México tras los atentados que sufrió en su contra, que fueron dos atentados en donde incluso se presumía iban por su vida. Esto lo aseguran diversos medios. Y es que, señores, la conciencia de Norberto Rivera, tal parece que ya sabía lo que iba a pasar. Y es que dentro de sus millonarios lujos, millonarios gastos, dentro de sus miles de millones de pesos, que andaba salvaguardando por haberse, pues, enriquecido de una forma bastante sospechosa, ahora resulta, señores, y permítanme informarles, que la seguridad de Norberto costaba o cuesta 81 mil 670 pesos, así como lo escuchan, señores. La Secretaría de Seguridad Pública tiene este servicio de custodia a altos funcionarios que genera cobros que van desde los 38 mil hasta los 111 mil pesos, dependiendo de cada gente. En el caso de Norberto, él tenía dos elementos de la policía bancaria e industrial que tenían un rango de policía primero, entre los cuales, pues, ya con los ambos dos, pues, se generaba un gasto de 81 mil 670 pesitos, eso sin contar la seguridad privada que se contratara a través del arquidiócesis. O sea, la Arquidiócesis de México contrató a estos dos policías más seguridad privada para el cardenal Norberto Rivera, quien fuera acusado de cubrir a pederastas. A Marcial Maciel, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, pero también hay otros escándalos que han estado alrededor de Norberto Rivera, como podría ser su supuesta relación con algunos de los grandes capos en México, o incluso ese enriquecimiento ilícito del que les hablaba hace un pequeño momento, enriquecimiento del que, por supuesto, pues, nos viene a la mente todos esos millones, esos lujos, esa cantidad de dinero que se maneja en la iglesia. Señores, eso es nada más para que ustedes estén con un breve tentempié de lo que se vive en la iglesia mexicana y también en todo el mundo. Y ahora que hablamos de lo que se vive en México, hablemos también sobre los migrantes. Señores, la caravana migrante no ha dejado de ser un tema para todos nosotros, y es que, a pesar de que Estados Unidos ya va a mandar militares, va a cerrar la frontera y dijo que prácticamente somos unos ineptos por no poder detener esta caravana migrante, nosotros tenemos que reconocer una cosa, no podemos ser violentos con ellos. Pero hay un pequeño problema. A través de las secretarías de gobernación aquí mexicana, Alfonso Navarrete Prida nos dijo que hay algunos migrantes que llegaron con armas, venían armados y ya derribaron otra barrera. Y esto, ante esta situación, pues muchos estaban esperando que se hiciera un despliegue del ejército de las Fuerzas Armadas para empezar a ver qué pasa, cómo vamos a detener a estos migrantes que llegaron con algunas armas y se presume que hasta con bombas molotov. Chequen lo que nos dice Alfonso Navarrete Prida. La instrucción fue clara, policía desarmada tratando de exhortar a que documentaran su forma de entrada a México de forma pacífica y ordenada y rechazando absolutamente cualquier intento violento de ingresar al país. Se ha acreditado que algunos de los agresores que el día de hoy intentaron ingresar a territorio nacional portaban armas de fuego y otros de las llamadas bombas molotov. Por ello, se ha procedido a compartir información con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras de aquellas personas que han sido identificadas como portadores de estas armas para que, si es el caso, se proceda a su detención y puesta a disposición de la autoridad competente. Así es, señores. A través de Alfonso Navarrete Prida es como nosotros nos venimos enterando que en la frontera sur entre la de México y Guatemala algunos migrantes venían con armas. Ahora, Enrique Peña Nieto también ya salió el pasado fin de semana a reafirmar que no va a meter ningún tipo de fuerza armada y que los va a apoyar. Cuando, pues en algún principio dudábamos de esta capacidad de nuestro supremo tlatoani de copete alto de mantener solidaridad con hermanos migrantes. Lo que también vemos ahora es que siempre sí se les va a echar la manita. Se supone que se les va a ayudar a cruzar o no se les va a ayudar a entrar mientras lo hagan de forma ordenada y legal. De tal manera que tienen que hacer su registro de cómo están entrando a su registro aduanal correspondiente para que puedan pasar. Digo, frenar a más de dos mil personas está un poco complicado. Además, como pueden ver, Alfonso dijo que no va a haber un solo policía armado y que se les va a exhortar de la manera más amable posible. Aunque obviamente esto de ser muy amable posible por muy amables que quieran ser no creo que los puedan, pues, persuadir o disuadir de que se vayan a Estados Unidos donde se van a enfrentar con otro tipo de tormento que es las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahora, bien es cierto que estos ya pasaron, ya pasaron Oaxaca. Están llegando a Oaxaca sin ningún tipo de enfrentamiento a la primera ola de migrantes que está cruzando a través de nuestras bonitas tierras mexicanas. Pero van a llegar a la Ciudad de México. Sí, señores. Y lo peor del caso es que van a llegar en el momento donde se les va a acabar el agua. Así que si ustedes pensaban que solamente el corte de agua era lo peor que les podía pasar del 31 al 3, no, señores. Vienen los migrantes del 31 al 3. Así que tomamos en cuenta el siguiente contexto. Día de muertos, se les va el agua en la Ciudad de México y los migrantes quieren ir a la Basílica de Guadalupe a refugiarse. Sí, señores. No quieren absolutamente ir a algún otro refugio. No van a ir a ninguno. No quieren ir a la Basílica de Guadalupe. Así que mientras usted y yo estamos aquí pensando cómo le van a hacer los pobres capitalinos para sobrellevar esta situación en donde no solo van a tener pequeño tráfico, sino que van a tener una ola de migrantes ayudándolos con el tráfico, pues va a haber un pequeño problema con el agua, a lo que Amieva, actual líder capitalino de la CDMX, dice cómo van a enfrentar esta situación. El arribo de la caravana de este exo migrante coincida con las fechas en que vamos a tener el corte de agua de Kutzamala. Entonces, lo que vamos nosotros a realizar es en los sitios de pernocta que tendrán la calidad de albergues, tener perfectamente el abastecimiento de agua. Ok, ahora sí, señores, ahí tienen la respuesta. Se va a ayudar a los migrantes, les van a dar refuerzo porque obviamente pues es un tema muy complicado. Y bueno, ahora sí que a lo que nos truje, chencha, porque a esto venimos a luchar, señores, y es que el pueblo decidió. La consulta popular que se llevó a cabo del 25 de octubre al 28 de octubre llegó a su fin. Y llegó a su fin de una forma bastante controversial, ya que durante este fin de semana vimos cómo, y permítanme decírselos, la consulta sí tuvo muchas fallas. Desde el viernes se los estuvimos reportando y les mencionábamos cómo esta consulta popular pues había tenido fallas en donde se podía botar más de una vez, la tinta que se les ponía en los dedos se borraba con agua, podías ir a una casilla y aunque tenías el dedo pintado podías ir a otra casilla. Y así, había muchos mexicanos que decidieron hacer alarde de ese mexicanismo hermoso y precioso de la corruptela para ir a presumirnos lo bonito y lo bello que es pues hacer las cosas mal. Prácticamente, digo, se los podría decir de otra manera, pero luego dicen que uno que es muy vulgar y corriente. Y pues como andamos en modo elegante se los decimos así. Muchos mexicanos hicieron alarde de lo poco que tenemos que presumir y fueron a presumirnos que podían votar más de cuatro veces, que podían hacerlo, unos eran pristas, algunos no. El asunto, señores, es que para empezar, el mexicano definitivamente muy poco respeto, muy poco sabe votar, muy poco le interesa practicar la democracia y ejercer la democracia. Pero aquellos, mis amantes preciados de la libertad, permítanme decirles que se llegó a una solución. Esta es una consulta popular que fue austera. Empecemos por ahí y a decir las cosas como son sin pelos en la lengua. Fue austera. Si lo hubiera organizado el INE estaríamos hablando de una consulta popular que se hubiera tardado meses en ser realizada, que hubiera requerido muchísimo más presupuesto, que se hubiera tenido que financiar a través de distintos sistemas y que obviamente no hubiera dado los resultados que se dieron. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Además de eso, señores, también tenemos que fue una consulta popular en donde participaron los mexicanos que quisieron participar. Así que, si a usted le molesta lo que voy a comentar, pues con la pena, pero así son las cosas. Ahí tuvieron la consulta. No quisieron ir porque se les hizo ilegal. Ni modo. Ustedes sabían lo que iba a pasar con esa consulta. No nos hagamos guajes. Ustedes sabían que podían participar. Si usted quería que ganara Texcoco, pues pudo ir a participar, pudo ir y decir, hasta José Antonio fue a votar. Pudo haber ido y decir, yo quiero que gane Texcoco, pero no lo hicieron. Ustedes decidieron quedarse como algunos pristas, como René Juárez Cisneros en el afán de pues si parece pato, hace como pato y pues no hay de otra. Es pato. Ustedes prefirieron quedarse en ese lado en vez de pues ir y ejercer y participar. No le costaba nada participar. O sí, díganme, ¿les costaba mucho participar? No, nada más tenían que ir y cantando. No lo quisieron hacer y pues el resultado quedó de la siguiente manera. En la siguiente imagen ustedes van a ver cómo es que prácticamente Santa Lucía arrasó con todo lo que tenía. Fueron más de 748 mil votos los que se quedaron para Santa Lucía dejando a Texcoco atrás con 311 mil votos. En total votó más de un millón de personas y al menos 10 mil dijeron no me interesa pero quiero participar. ¿Ven? Eso es bueno señores. Hubo poco más de 10 mil personas que dijeron a mí me vale donde quede pero voy a hacer uso de este pues este derecho a participar. Está padre. Qué bueno que se participe es muy buena la consulta. México es el que decide. Ahora, muchos criticaron el tema de pues es que nosotros no somos no somos expertos en ingeniería no somos expertos en aeronáutica. Ok, está bien, es muy válido pero pudieron hacer uso de su voto. es lo único que les decimos esté usted a favor o esté usted en contra pudo hacer uso de su voto. Ahora, lo que sí pasó es que al darse este resultado en Santa Lucía pues efectivamente el dólar se dispara para arriba. Casi llegó a 20 pesos el dólar. La bolsa mexicana de valores señores se... así pam pam y es que les voy a dar el dato exacto porque la bolsa mexicana cayó más del 3% tras esta conferencia de Andrés Manuel en donde se le da pues esta certeza al nuevo aeropuerto que será en Santa Lucía. Ahora, para variar señores Santa Lucía ya tiene un proyecto y van a ver ustedes las imágenes en pantalla. Esto que ustedes ven es la cancelación de Texcoco y aquí en estas imágenes tienen a Santa Lucía. Se los presentamos. Este es el nuevo aeropuerto de Santa Lucía que va a estar realizándose en la base aérea de Santa Lucía. Ahora, lo peor no acaba acá señores ya que pues muchos obviamente esto fue una consulta popular los resultados se arrojaron el pueblo decidió y Andrés Manuel pues presentó el proyecto se va a licitar sí hay que recurrir a presupuesto hay que recurrir a presupuesto se necesita solicitarlo en el presupuesto de gracia del 2019 sí, sí se necesita señores porque pues hay dinero que hacer la iniciativa privada también tiene que participar y hablando de la iniciativa privada pues primero quiero que vean lo que Andrés Manuel promete porque señores Andrés Manuel les prometió a todos ustedes que el problema del aeropuerto el problema que se buscaba resolver con la construcción de Texcoco él lo va a resolver en tiempo récord y esto señores podría representar pues la primera incógnita para su consulta de renovación de mandato que acuérdense la estaría realizando a mitad de su sexenio así que primero veamos lo que dice Andrés Manuel estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en tres años vamos a tener resuelto el problema en definitivo van a estar construidas las dos pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión un carril confinado de la actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía muy bien Andrés Manuel López Obrador nos está prometiendo que va a terminar con el problema que se planteaba resolver con Texcoco pero aquí van las siguientes preguntas señores la iniciativa privada como bien les mencionaba antes se cuestiona no solo la legalidad de la consulta sino que se cuestiona todas las inversiones que se van a perder los empleos que se van a perder todo lo que representa la pérdida de la inversión en Texcoco que además podría estar retrasando el avance aeronáutico el avance aéreo para México otra también se preguntan mucho y más la iniciativa privada del sector turístico ¿por qué no invertir en un aeropuerto como lo era Texcoco? ¿por qué generar pues el Santa Lucía? ¿por qué todo esto? señores son preguntas que ya se habían pues intentado resolver con anterioridad para eso la consulta popular pero si bien es cierto esto no generó tanta certidumbre como esperábamos la consulta popular y hagamos una profunda reflexión la consulta popular es un excelente mecanismo para conocer las decisiones del pueblo claro se debe de aplicar por supuesto la decisión y es que hay que ser sinceros la respuesta de la consulta nosotros la sabíamos desde antes que la consulta estuviera realizada no nos andemos con cualquier cosa nosotros sabíamos que era Santa Lucía desde un principio la consulta lo único que vino a hacer fue darle el punto final que necesitaba o tal vez darle la justificación que el equipo de transición requería pero el punto es ese nosotros sabíamos que era Santa Lucía la opción el problema no acaba acá el problema es que el pueblo pues se fue por eso el asunto señores es que a pesar de que ya sabemos de que sabíamos de que es más desde que ganó Andrés Manuel sabíamos que era Santa Lucía a pesar de todo eso ¿qué creen? el nuevo aeropuerto de Texcoco va a continuar construyéndose hasta el 30 de noviembre aunque usted no lo crea aunque usted señor, señora dama, damita caballero no lo quiera creer pues el aeropuerto de Texcoco va a continuar sus construcciones esto tras que el grupo aeropuertario generara esta pues conferencia de prensa en donde pues ellos cuestionaron no la legalidad no sino que cuestionaron la decisión la decisión de retrasar a México de retrasar el país ante estas pues distintas decisiones del gobierno de Andrés Manuel por este aeropuerto hay muchas cosas que podrían estar en juego al decirle adiós a Texcoco pero lo que una cosa es bien cierta es que efectivamente el gobierno entrante decidió que el pueblo fuera la de la última palabra le dieron el poder al pueblo y esa es una decisión con la que nosotros tendremos que vivir participaron o no participaron ustedes sabrán si ustedes querían que ganara Texcoco insisto pudieron haberlo expresado a través de la consulta no quisieron participar adelante la respuesta ahí está ustedes quisieron que ganara Santa Lucía si ese proyecto sale mal también la respuesta ahí estará pero la decisión siempre fue del pueblo y al final se quedó lo único con lo que nosotros nos quedamos es ¿por qué continuar una construcción que efectivamente ya no va a dar para más hasta el 30 de noviembre van a continuar los trabajos por un contrato por un reglamento por una ley y es hasta el 30 de noviembre cuando Texcoco podrá decir adiós así que se estará trabajando un elefante blanco para que ustedes lo tengan ahí de recuerdo ¿qué se va a hacer con Texcoco después? no lo sabemos se prevé que hay planes para que esto sea pues algo que salve el ecosistema pero efectivamente sabemos lo que va a pasar con Texcoco creo que no veamos mejor lo que dice el grupo aeroportario en esta conferencia de prensa en donde ellos exigen que pues se haga una pequeña revisión antes de darle punto final a Texcoco y decirle siempre sí a Santa Lucía tendría más o menos el gasto no recuperable por parte de las empresas ese es uno y la otra ustedes sé que van a continuar con los proyectos y todo eso hasta el último día ¿por qué clase tiene que continuar con Texcoco y de todas formas se sabe que se va a remotar y qué pasa el día que es el terreno? bien el pago no recuperable tenemos que analizarlo con mayor detalle estamos haciendo precisamente un análisis de cada uno de los contratos y la cantidad de obligaciones en que los propios contratistas han contraído con los con sus propios proveedores y contratistas en este momento calculamos que es del orden entre 40 y 45 mil millones de pesos el voto no recuperable en relación a tu segunda pregunta nosotros es decir nosotros tenemos que seguir y actuar de acuerdo con la ley nosotros tenemos una ley que nos rige tenemos un título de concesión y tenemos un mandato muy claro y tenemos un consejo de administración que por cierto en este consejo de administración tenemos cuatro consejeros independientes y próximamente se traerían dos más pero tenemos obligaciones que cumplir y tenemos un mandato que cumplir este mandato no ha sido modificado no ha sido cambiado en el momento que cambien las cosas bueno nosotros tendremos que actuar de acuerdo con la instrucción oficial o pues el nuevo mandato que se nos ocurre bueno señores muchas gracias señor me permite una pregunta bueno dos rapidísimas usted fue inició todo el proyecto de todo el financiamiento del nuevo aeropuerto le correspondió y después fue director y bueno ahorita ha mencionado que México va a cumplir con los compromisos que tiene con los dones y con el final coincide usted con el presidente electo que hoy por la mañana calma tranquilo México va a cumplir y no va a pasar nada en términos financieros y por otro lado quisiera preguntarle si usted en un ejercicio de autocrítica considera que faltó defender el proyecto o no para no estar en este momento muchas gracias mira yo te diría y repito yo creo que México es más como un proyecto si México ha cumplido por sus obligaciones de pago por eso México tiene esta calificación en los mercados internacionales en el mercado interno como les mencionaba la estructura financiera que diseñamos en su momento es una estructura que genere siempre un activo en operación por eso habíamos cedido los derechos al cobro de la Cuba tanto de la actuada como de nuevo de tal suerte que siempre iba a haber o existe un proyecto que genera su propia fuente de pago una vez que se abriría el desfoco iba a cerrarse el actual aeropuerto porque no puede consistir por un problema de espacio aéreo pero siempre iba a haber un proyecto siempre iba a haber un aeropuerto que generaría esa fuente de pago yo te diría que el diseño que se hizo fue algo que ya se había experimentado antes de esa misma manera se financió la T2 es un esquema que funciona es un esquema que ha operado muy bien es un esquema que ha sido utilizado en otros proyectos internacionales por eso mencionaba que seguimos las mejores prácticas internacionales en la materia y por otra en relación a tu pregunta si debimos haber defendido más este proyecto yo te diría que dimos toda la información que teníamos hicimos nuestro mejor esfuerzo por defender este proyecto nosotros creemos en este proyecto creemos que era el proyecto que este país requiere y hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para demostrar que así era y bueno pues ya tenemos este resultado adverso y esa es la situación muchísimas gracias a todos muy buenas tardes muy bien señores ahí lo tienen insistimos en el asunto ustedes pudieron elegir si no querían Texcoco si no querían Santa Lucía ahí estaba la opción hoy el grupo aeropuertario nos está mencionando que pues los esquemas de financiamiento de los aeropuertos son similares que no había en realidad nada nada malo que pues resolver pero pues ahí lo tienen ustedes lo único que nosotros esperamos es que efectivamente Santa Lucía se logre resolver en tres años como lo mencionan de las Manuel López Obrador para que entonces sí señores podremos decir ahí está resuelto el problema y ya saben cachetada con guante blanco que a los amantes de la democracia actuales nos encanta decir y hacer a todos aquellos que cuestionan la democracia mexicana yo soy Bemeyamel y los invitamos a que nos vean todos los días o a los lunes a viernes a las 9 de la noche por la Neta Noticias si nos ven a través de la televisión lo hacen por Total Play 160 y por Easy Canal 79 si nos ven a través de las redes sociales si nos ven por YouTube manitas arriba manitas abajo déjenme sus comentarios no te den manitas arriba que todos sus comentarios besos comentarios manden los mensajes saludos a donde ustedes quieran yo soy Bemeyamel activen la campanita síganos en nuestras redes sociales nos vemos mañana porque ya saben que decir las netas a nosotros no nos cuesta no nos cuesta no nos cuesta